Pide por tu boca caprichosa Que yo te daré lo que tú pidas Cuídate conmigo a mi verita Te lo pido Niño, mantente cerquita Quita la respiración Su cuerpo es tentación A su lado me siento un don Sabes que soy el mejor El que le apuesta a todo Que no hay nada como ella y yo Me estengo tragando saliva Hemos cosas miradas que intimidan Estoy partiendo en tu tarima Y un crupier por tu esquina con la china Que como vacila y por eso le tiran Él tiene una diva que tú y tú la miran Pero solo papi la castiga Solo ella puede joderme la vida Eh, dentro yo está aquí que no te roce ni el aire Miren, yeah Dios mío dame paciencia pa' no tener que matarle Eh, ahora tengo varias cosas que no sabe nadie Eh, con el golfo vacilando por tu calle Me midió la pista, me dijo que era loca Lluve la nota, bota en la nalgota Fumando mota, le metí con la mota Y la chocha le dio palma como aletas de una boca Yo soy tu popa, tú eres mi mommy Take it easy, primi Yo gano hasta tanto chillin Nos fuimos pa' la casa y nos fumamos par de philly La cara era de puta, el tanguita era de mini Estamos en el corner facturando a los machinis Haciendo magia a los Houdini Legend 24 todos los días y no hay descanso Llovia, morir rico como Pancho Damos pico y pala porque no vale intentarlo Pesamos en el corner con la negu y chanda al ancho La camita el Inter, el 9 de Ronaldo Un abrazo pa' mi ganga que sabe lo que estoy hablando Loco soy el 10, Diego Armando Si esto fuera fútbol les ganaba hasta descalzo Ahora estamos en la music para MC Lindebendo Con par de locos rulando en un banjo 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 Bitch Eh, dentro yo estoy aquí que no te roces ni el aire Miren, yeah Eh, eh, eh Dios mío dame paciencia pa' no tener que matarle Eh, eh Ahora tengo varias cosas que no sabe nadie Eh, eh, eh Un Hijo Un Hijo Un Hijo Un Hijo Un Hijo ¡Gracias!